La secretaria de salud, Carla Paredes, llegó horas antes de recibir a TN5 en su despacho en el primer día de su gestión. Había anunciado que no leería la carta del doctor Mateo. Rectificó y contó al noticiero líder que junto a un equipo revisaba el documento y que de encontrar irregularidades frenará cualquier proceso. Puesto hoy en la mañana estábamos ya con el secretario y el asesor legal. Vamos a revisar absolutamente dónde está cada parte, si es parte de la cesal. Verá, estoy leyendo el informe del doctor para intentar identificar todo aquello que tenga responsabilidad de esta secretaría para intentar revisarlo. Porque si el doctor lo dijo, en alguna parte está. Yo le tengo a él muchísima estima y mucha admiración y respeto. Siempre lo escuché hablar con cosas que son, siempre dijo muchas verdades. Pues, lo ha dicho, no puedo yo no hacer algo. Voy a investigarlo y cuando tenga exactamente en qué punto está, ustedes serán los primeros en saberlo. En la carta que el funcionario Manuel Mateo remite a la presidenta Xiomara Castro, le dice que tomaron inconsultas decisiones de adquirir un préstamo nuevo de más de 3 mil millones de lempiras del gobierno chino supuestamente para construir 1,717 centros de emergencia y estabilización médica cuando no tenía la remota idea del objetivo de esos centros. Mateo también cuestionó que programaran en un documento la compra de un angiógrafo chino a 50 millones de lempiras cuando hace menos de 10 días personalmente entregó al hospital escuela un angiógrafo valorado en 500 mil dólares. Según actores de la sociedad civil, el exministro Mateo debe ampliar sus revelaciones denunciando el hecho ante el ministerio público, pues la constitución le ampara, aunque la acción no se haya consumado. Dice el artículo 322, todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley. Prometo ser fiel a la república, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes. Esto quiere decir de que el doctor Mateo, aunque sea exministro de salud, tiene una obligación constitucional y una obligación legal de presentar, no solamente hacer la denuncia, pero presentar también la evidencia del caso. Y esto sin importar de que el lecho no sea consumado. Otros sectores claman que los entes controlores del Estado deben de actuar de oficio para frenar cualquier indicio de supuesta corrupción. CNA, Ministerio Público, ASJ, que ha estado de una u otra manera bien metido en el tema de salud y otras áreas también. Y el Ministerio Público, sobre todo, pues de oficio debe de investigar este tipo de acciones que el exministro denunció en este testamento que dejó. Por su parte, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, dice que la denuncia del exministro de salud es muy seria. La compra de equipos sobrevalorado a China por parte de la Secretaría de Salud es como los hospitales móviles, un grave acto de corrupción. Por ello, sin dilación debe ser investigado y enjuiciado.